Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos video interesante que comentar Sobre todo porque en el de ayer, el video que subimos de Jujutsu Kaisen Phantom Parade Hablando pues evidentemente del evento historia de Megumi Que podemos conseguir pues el fragmento de recuerdo, la película y demás Que bueno, es interesante y además es bastante decente Y aparte el evento que hay cositas interesantes que comentar de farmeo Para conseguir evidentemente recursos y tickets, ¿no? Luego comentamos lo del banner de Megumi con el tema del dominio Ya analizamos el personaje, lo estuvimos viendo y era bastante raro porque lo comentamos Y la línea de tiempo pues evidentemente no debería haber correspondido Si miramos un poco el orden tal cual salió pues la versión japonesa Lo de Jujutsu Kaisen Phantom Parade no debería haber correspondido O sea, tuvimos a Junpei, que bueno, hasta ahí bien, que era el anterior banner Ahí hasta de momento bien, el evento de Junpei Bueno, el evento de Junpei, el banner de Junpei con el evento de Goyo Que lo que hemos tenido y demás Y claro, en teoría debería haber correspondido el hecho de las películas De la película, perdón Y luego el banner especial este que vamos a tener También con estos personajes que están metidos dentro del juego ¿Están metidos dentro del juego, Valian? Sí, ya están metidos dentro del juego, que lo vamos a ver a continuación Si vais por aquí, por ejemplo Bueno, ahora analizaremos el tema de que también nos han puesto por dos De recompensas dobles y demás Que esto ya lo iremos analizando Pero bueno, cuando vais por ejemplo a la obtención de objeto maldito Vais por ejemplo a cualquier este por aquí Seleccionáis esto Estáis viendo que el tema de los personajes por aquí están ya ¿Vale? Es decir, debería venir No sé si como el siguiente banner y demás Pero es bastante raro todo el orden que han llegado a elegir Porque no debería haber correspondido Megumi con el tema del dominio ¿Vale? De hecho pues va antes el tema de Geto Y va antes Juta O sea que es un poco raro el hecho de Bueno, los personajes de la película El fragmento de recuerdo Bueno, las peliculillas y demás Y un poco raro Ya estuvimos analizando el tema de Megumi Megumi como support Que es donde está el jugo del personaje realmente Si lo abrimos por aquí El tema del jugo es sobre todo el personaje cuando activa el dominio Cuando activa el dominio ¿Vale? El personaje se vuelve muy loco con el tema de la habilidad De la bajada de defensa De la erupción de defensa Que puede llegar a Pues A ocasionar al enemigo y demás ¿Vale? Con la bajada de defensa que no era la otra Cuando el dominio es activo En este caso Incrementamos el daño que le hacemos al enemigo Es decir, le vamos a reducir la defensa Por lo cual Vamos a hacer mucho más daño con el tema de otros personajes Ya sea atacantes como Goyo Los Goyos que vengan a futuro Otros atacantes que llevemos Como Novar y demás Es un personaje muy 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 roto Pero claro Está la cuestión de que Yuta está por ahí Es un personaje sumamente importante Dentro de la tier list Que ya Bueno De lo mejor que podemos tener La versión japonesa Junto con algún otro y demás Y de hecho Es bastante curioso Porque esto que vamos a ver a continuación Lo del tema de Yuta Si vamos a menú Vamos a perfil Y vamos en este caso A cambiarnos el título Y vamos aquí Bajando en normal Vemos que tenemos el título De este caso De Yuta ¿Vale? Alcanza el rango del personaje 20 con Yuta Así que No sé que van a hacer Con el tema de 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 esto Gente No sé Es un poco raro Es algo normal Que suele pasar En el tema de De los juegos gacha Cuando está la versión japonesa Y hay tantos meses de Evidentemente Que lleva la japonesa ya Desde que salió Y la global acaba de salir Es normal que vayan Haciendo este ruseo Normal entre comillas Para digamos Yo que supongo Que querrán igualar La versión japonesa Con el tema de que esté todo igual Y demás Pero bueno En cierta medida Ya lo comenté Tirar al banner de Megumi Cuidado con esto Sobre todo por lo que hemos estado viendo El tema de los recursos De los cubos y demás En este juego Tampoco que sea lo Tampoco que sea tan grande El tema de los recursos De los cubos Si que están dando Por el tema de los millones de descargas Si que es cierto Que ahora vamos a verlo También por aquí Por millones de descargas Y por diferentes regalitos Que están haciendo y demás Están dando Pues bueno mira Aquí tenemos la recompensa De los 5 millones de descargas Que tenemos en este caso Pues el ticket SSR Que lo podemos recoger Pero cuidadito con el tema De los cubos ¿Vale? Porque el hecho de Que estamos viendo por ahí SuperSacar que lo merece bastante Nosotros Yo al menos Pues tengo una cantidad Total de 34.000 cubos Tenemos por aquí el banner Tiraremos un par de multis Y el resto lo ahorraremos ¿Vale? Porque el hecho de Bueno Al tema del equipo Que llevo ahora mismo Pues creo que de momento Voy bien con el tema de Yaga Kaito, Novara Goyo El Panda Si me sale bien Perfecto Si no pues bueno Ahorro y demás Que tampoco es que A ver Tampoco me voy a quedar sin cubos Por la posible llegada de Utah Aunque Megumi Pues con el tema del dominio Es una barbaridad ¿No? Pero bueno Iremos viendo Y iremos viendo A ver que acaba pasando Con el tema de Pues de este ruseo Que está teniendo Y demás El juego ¿No? Tenemos aquí campaña En curso De diferentes recompensas Aumentando a veces La cantidad de objetos De cofrear Ganas batallas En diferentes sitios Tenemos que Nos vamos a llevar Doble recompensa Así que aprovechar También estos premios Que nos vamos a llevar Porque es importante Una campaña Bueno para Tener aquí en este caso 8 días Para ir mejorando la cuenta Y todo esto Para subir el nivel de poder Y es súper importante ¿Vale? Lo que si se está acumulando El tema de los eventos Los eventos que estamos teniendo El principal ¿Vale? Que en este caso Pues a mi me queda poquito El este lo estoy terminando de farmear Y sería el nuevo Que este nuevo Pues prácticamente Igual que el que tuvimos La primera La primera El primero O sea Es prácticamente igual Aquí tenéis también Los bonus de eventos En este caso Pues Megumi Tenéis un 20% más De obtención De tickets de Oster Sismo Y aquí las diferentes Pergurillas y demás Que bueno Podemos gustar En esta película Que en este caso Pues no es mala No está mal En cuanto a este fragmento De recuerdo ¿No? Entonces Tenéis misiones de eventos También las diarias Y aparte tenéis también Los tickets para Para tirar A la albana y demás Que lo podéis Bueno Conseguir con las diferentes Misiones que tenemos por aquí Y aparte Una vez que hagamos esto Lo de los tickets de Oster Sismo Vamos a ponerlo al máximo Esto Así Ahora Aquí tenemos también Conforme nos dé La recompensa principal Vamos a ir reiniciando Y vamos consiguiendo Pues diferentes cositas Y demás Como estáis viendo Por ejemplo Aquí tickets Y todas esas cosas Pues materias para mejorar Las habilidades de los personajes Y demás Y aquí podéis ver un poco Pues todos los niveles ¿No? El fragmento de la película Que lo tenemos por ahí Bueno El de Megumi Cubos Tickets Podemos conseguir Diferentes materiales De habilidades Más cubos Que podemos conseguir Materiales de mejora Del personaje De las películas Y bueno Diferentes cosillas Que en este caso Pues bueno Que lo farméis Para conseguir Diferentes cositas Y ir mejorando la cuenta En cuanto a En el juego ¿No? Ya os digo Es súper parecido A lo primero Después tenéis también Lo de la batalla Contra el jefe poderoso Que en este caso Pues tenéis la misión normal Y la misión difícil Que una vez que paséis Todo lo normal Pues pasáis al difícil Y ya tenéis Pues tenéis los intentos Igual que en el otro evento Y podéis conseguir Pues este material Para entrar aquí Y hacer la batalla Contra el jefe Los diferentes jefes Y con eso conseguir Los tickets de Sorsima Para tirar aquí ¿No? Yo os recomiendo Que hagáis eso ¿Vale? Que pues en la medida De lo posible Intentéis farmear Todo lo que podáis En cuanto Pues los diferentes eventos Que tenemos Yo creo que De este me queda Muy poquito Gente Yo creo que me queda Nada Porque en este caso El intercambio Que estaba teniendo por aquí Creo que los tenía En nivel 7 Actualmente Nivel 7 De hecho creo que me queda Un poquito por aquí Y sería pasar al nivel 8 Pero bueno En nivel 8 ya pues Sin más En este caso Donde estoy ahora mismo Creo que son Las recompensas más que suficiente Con el tema de De todo lo que me he llamado Anteriormente Pero bueno Hasta aquí el vídeo Gente Si por comentar Vosotros lo que vais a hacer Si queréis ahorrar Pues sería también lo idóneo Si tenéis un buen equipo Y tal Pero yo creo que Megumi Con el tema del dominio Cuando se va al dominio Es una auténtica Barbaridad Monstruosidad de personajes Para llegar a soporte A otros personajes Y os cuidado Que tampoco tiene más daño El personaje Pero bueno Hasta aquí el vídeo Creo que no me olvido Nada más De las cositas Que han puesto Y demás nuevas Del evento Y creo que por Twitter Si miramos por aquí un poco Creo que no me olvido Nada más De cosas que hayan puesto Además Lo de la campaña por dos Y poco más O sea No han puesto nada más Así que nada Hasta aquí el videito Gente Decid por comentarios Si habéis tenido suerte Si habéis tirado O estáis ahorrando Y nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros Adiós